La cantante mexicana Paulina Rubio enfrenta una nueva demanda. El fotógrafo Alfredo Tapanes es quien ha interpuesto una demanda en contra de la Interpre. De acuerdo al reporte del programa Ventaneando, Tapanes fue golpeado por la chica dorada y su pareja, hace cuatro años. En el reporte se cuenta que, según Tapanes, se encontraba haciendo su lavou de paparazzi, e intentaba fotografiar a la pareja, pero fue descubierto por ella acto seguido, se dejaron ir contra él y lo golpearon ambos, a tal grado que tuvo que ser llevado al hospital más cercano al lugar donde se encontraban. Los hechos habrían sucedido en 2013, y es hasta ahora cuando el fotógrafo decide proceder legalmente. Tapanes habría sido golpeado por Paulina, y agredido por Gerardo. El fotógrafo, a causa de esto, tuvo como resultado sufrimiento, angustia mental, dislocación cervical y muchos gastos por hospitalización y tratamiento, por lo tanto, económicamente quedó muy mal, y lo peor es que todavía no se recupera del todo por lo sucedido.